Disculpen el súbito final de la clase pasada no estaba revisando el tiempo Ok, ¿dónde estábamos? Y a los Javerín de México no sabía que ustedes ya habían cambiado los relojes acá cambiamos relojes el próximo domingo en una semana, entonces mi error por no haber revisado Ok Una persona estricta que para compensar ser pagado en Shabbat también se ocupe de esto en los días de semana y sea compensado por ello en semana esto es algo por lo que recibirá bendición Está prohibido dar regalos en Shabbat ¿Por qué? Porque yo estoy sacando algo de mi propiedad dándoselo a otro pero si es algo para Shabbat está permitido si yo traigo una botella de vino si para el Shabbat si traigo no sé algo para ser utilizado en Shabbat está permitido siempre y cuando Javerín eso ya es un problema gravísimo que todos ustedes viven en sitios donde esto es un problema no hay eruv donde ustedes viven no hay eruv entonces es muy difícil transportar cosas entonces si yo voy igual a dar un regalo pues este regalo tiene que llegar antes de Shabbat lo mandamos con un tercero desde el día anterior ¿Qué sabe de qué modo? Se lo da a otra persona y dice Beneficia con esto a fulano Y la persona que lo recibe lo levanta y con esto lo adquiere y puede por un tercero pasárselo a alguien en Shabbat como digo esto es tremendamente difícil de hacer en los sitios donde ustedes viven porque no hay eruv entonces esto es complicado Arachá 87 Las cuestiones del cielo es decir las cuestiones de mitzvot está permitido hablar de ellas en Shabbat por ejemplo hacer Hablar de cuentas para hacer una mitzvah No repartir la sedaca pero adjudicar la sedaca Bueno en la cupada de sedaca esta semana teníamos 100 dólares vamos a darle 5 dólares a la familia de fulanito y 5 dólares a la familia de sultanito y 20 dólares a la familia de sultanita porque acaba de tener hijos etc eso está porque porque aquí hay una mitzvah involucrada ocuparse de las necesidades de mucha gente y hacer emparejamientos hacer para casamientos o enseñarle a un enseñar o sea estar en labores educativas incluso si no son de Torah yo puedo enseñarle a alguien una profesión en Shabbat sin el aspecto práctico es complicado pero pues lo que es la parte teórica e incentivar a la gente a donar a instituciones caritativas de Torah en Shabbat halacha 88 leer cartas viejas en Shabbat está prohibido pero el cartas viejas en Shabbat que pasa que pasa si me llega una carta en Shabbat mutarla yembo puedo mirarla por encimita pero no puedo leerla en detalle no sea algo urgente yo creo que en estos momentos donde nosotros urgentemente nos llaman por teléfono nos mandan un correo electrónico un texto yo creo que ya no hay correo urgente en mi opinión esta halajada ha caducado y nos fuerza a ser un poquito más estrictos si la carta viene sellada como suelen venir las cartas en el correo yo puedo decirle al cartero si no es judío no puedo leerla mientras esté cerrada y esperar que el tipo pues agarre el indirectazo pero no puedo decirle de frente oiga abrame esta carta por favor si el tipo no abre la carta pues tocó esperar a mi en general me parece que hoy el correo no se utiliza especialmente bueno acá en Estados Unidos que el correo funciona fantásticamente yo rara vez recibo pues correo urgente un correo pues que no puede esperar 8 horas 10 horas hasta que se acabe Shabbat no lo recibo en América Latina donde el correo es aún mucho más inseguro y mucho menos utilizado mucho peor nadie va a mandar un cheque o algo o sea un asunto urgente no lo van a mandar por correo en mi opinión uno no debe ponerse a a fastidiar con el correo en Shabbat Preguntas Preguntas un okey un okey un okey Gracias. No. No, eso son cheshbonot, que no son de mi cava. No, ok. Hay quienes preparan listas de sus invitados antes de Shabbat y en Shabbat de entrega la lista al al Shabbat para que los llame a la Torah o los invita a la casa, etc. Y hay quienes hacen listas de lo que piensan donar a la sinagoga. Esas son las sinagogas muy tradicionales donde la gente paga por aliot, paga por berajot. A mí esa costumbre no me mata, no me parece muy decorosa, pero pues es el mundo en la que vi el rabino Chaim David Halevi. Y... Se lo pasa en el Shaliyah Tzibur, para el Mishaberach. Lo mismo, una lista con la gente que estas personas están diciendo, están diciendo Kadish. Hay algunas autoridades que escribieron para prohibir esto. Pero aquella persona que es indulgente con esto tiene sobre qué apoyarse. El problema, Javerim, es que el rabino Chaim David Halevi está escribiendo en Israel, donde cada ciudad tiene Eruvim. Entonces yo puedo escribir esta nota el viernes por la noche. Ay, mi abuelita Pola y mi tía Jacinta y mi primo José y voy a donar 300 Shekalim por el yo no sé qué coso. El problema es que yo en México o en Colombia, ¿cómo hago para cargar esta lista? Dado que no hay Eruv. Entonces... Una laja muy relevante para la sociología de... para la sociología del rabino Chaim David Halevi, pero no tanto para nosotros. Y la que se viene es aún peor, porque aquí si ya hay un... una distancia ideológica, yo creo, en lo que el rabino está describiendo, y no sólo entre los movimientos más liberales, con el movimiento más sortí, sino incluso con lo que se llama la ortodoxia moderna. ¿Ok? Entonces... lo digo de antepas... esta alhajada noventa no la cumplo yo. En mi opinión... no... en mi opinión... bueno, entremos en materia. Si Frey Hall... libros... libros... no judíos... si Frey Hall... libros que no tienen que ver con Torah... ver romanim... novelas... literatura... ver letra... azur... licro... bajem... el Shabbat... nos dice el rabino... está prohibido leer en ellos en Shabbat. ¿Se oíste, Teresa? Más aún... ve af bejol... azur... incluso... entre semana está prohibido... ver romanim... y es azur... y sur nosav... mishum... magera... y etzer harra... y en las... 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 las letras... la novela... la literatura... esto está prohibido... más... porque llama... al... 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 a la mala inclinación... y quien los... quien los compuso... y quien los imprime... y quien los... corrigió... y no hay que decir... quien los imprime... mahtim et harrabim... están... conduciendo mal... a las masas... y aquellos... que venden estos libros... hembihlal... haizur... está prohibido... jaberim... para el rabino... todo... todo libro que no sea Torah... está prohibido en Shabbat... y aquí... yo... y no... y esto también... esto... debe dejar... esto es lo que dice... el Shulchan Aruch también... aquí... o sea... esta es una de las razones... jaberim... por la cual... yo no soy ortodoxo... esta... noción... tan... estricta... tan blanco y negro... de que hay cosas que son Torah... y hay cosas que no son Torah... cierto... de que está el mundo religioso... y el mundo secular... no es una dicotomía... con la que yo esté de acuerdo... esa es una dicotomía... en la que vive... mucha... muy buena parte... del mundo ortodoxo... especialmente... en las áreas... ultra ortodoxas... donde está muy claro... que es Torah... y que no es Torah... pero... pero mi opinión... en la tradición... de Israel... en gente como el Rambam... en gente como el... como el... como el... no sé... los grandes rabinos... de nuestra época... que eran también... científicos... que eran también poetas... que eran también... era una visión... mucho más integrada... era una visión... mucho más integrada... o sea... decirle a una persona... que... que uno no puede leer... o sea... ¿quieren ser estrictos? ¿quieren ser estrictos? no lean... no lean literatura... ¿cierto? no lean... a García Márquez... o... o... a Harry Potter... en Shabbat... ¿quieren ser estrictos? háganle... para mí... como dice... como dice... como dice Didier... es parte de... el Oneg Shabbat... sentarme... en mi silla... con un muy buen libro... a leer... en Shabbat... ¡qué delicia! es parte... es parte del placer... entre semana... no tengo tiempo... qué rico... me siento... me leo unas poesías de... 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 de León de Greif... de... de Borges... de... una cosa buenísima... delicioso... pero llegar al punto... decir que... afilu... vejó... la sur... que incluso... entre semana... está prohibido... eso ya... es crear una dicotomía... impresionante... entre lo que uno... considera como Torah... y lo que uno no... considera como Torah... en España clásica... en Sefarad... en la Edad de Oro... los rabinos... eran poetas... y eran científicos... y esto no era visto... como una pérdida de tiempo... sino era visto... como diferentes aspectos... de... la continuidad humana... está el aspecto... religioso... está también el aspecto... estético... y no es fácil... establecer... grandes rupturas... y no sólo no es fácil... sino en mi opinión... no es... no es... no es... eh... eh... no es necesario... y me parece... que una persona... que en su vida... no tenga... tiempo... para leer... eh... eh... literatura... filosofía... ciencia... es una persona... empobrecida... es una persona... empobrecida... no sólo empobrecida... como ser humano... sino también... empobrecida... como judío... alguien... yo sólo leo... mi Biblia... y mi Tanaj... y mi Mishnah... y mi Gemara... y es lo único que leo... los sabios... que escribieron... la Mishnah... y la Gemara... no eran gente... que sólo se dedicara a eso... los grandes rabinos... de la Edad Media... que interpretaron el Talmud... no sólo se dedicaban... a estudiar... eh... Torah... y... y Mishnah... y Gemara... que haya muchas personas... dentro del mundo... del judaísmo emergente... que esto le parezca... fantástico... es porque esta gente viene... desde un trasfondo evangélico... donde... sólo tienen un libro... pero ese no es el camino judío... o sea... en mi opinión... este es... el... pongámoslo en un círculo rojo... porque es... o sea... a mí... el Rabino Haim David Halevi... me parece... uno de los... de los... de los... de los decisores halágicos... más... eh... sensatos... de... de... eh... del siglo... del siglo XX... pero en esta alajada en particular... en mi opinión... eh... se le fueron las luces... o tal vez... pues estaba... estaba... eh... compartiendo para un público... que... pues que esta era su realidad... esta no es mi realidad... ¿ok? no... la pregunta... a ver... o sea... la pregunta... o sea... eh... eh... ¿cómo estudiar medicina? porque lo que él está prohibiendo... es solamente la literatura... estudie medicina... pero no en Shabbat... si quieren hacer esto... o sea... especialmente... unas personas que... que tengan tiempo en la semana... para leer... pues... el Shabbat... si dedíquenlo a la Torah... especialmente... si no tienen mucho tiempo... para estudiar Torah... entre semana también... pero decir que está prohibido... eh... leer literatura... y que esto es una gran transgresión... no... no... no me parece... maimonides decía que no solo se debe aprender... en la forma en que nosotros nos acercamos a Dios... es una mitzvá... aprender filosofía y ciencia... una mitzvá... ustedes saben dónde están mis... mis... mis simpatías... esta alaja en particular muestra... desafortunadamente... desafortunadamente muestra... eh... una dirección muy diferente... que mi opinión es contraproducente... que empobrece... el aspecto cultural del pueblo judío... y no solo eso... Jaberín... sino que no es cierto... yo no... o sea... yo... conozco mucha gente ortodoxa... no conozco... o sea... no conozco la primera... no conozco mucha gente ultra ortodoxa... pero no conozco la primera gente de mis amistades ortodoxas... que se guíe por esto... ellos también leen Harry Potter... y también leen a Shakespeare... y también leen a Tolstoy... y cómics... y escuchan a Bob Dylan también... seguramente hay gente que piensa que todo esto es taref... me parece que... 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 empobrecernos como... como seres humanos... y por lo tanto como judíos... porque nuestra labor no es separarnos del mundo... esta cuestión de... nosotros... estamos en el mundo pero no somos del mundo... esos son los cristianos... nosotros... estamos y somos del mundo... esta cuestión de que nosotros estamos solo aquí... de... de pasada... porque vamos para Olam Haba... eso es un... eso es... eso es algo foráneo... eso es algo foráneo... y muy negativo... porque le quita justamente lo... lo maravilloso y hermoso que tiene el judaísmo... que es de todas las religiones... en mi opinión... de las grandes religiones... no solo orientales sino occidentales... es... es una... es una religión de este mundo... que nos enseña a valorar... este mundo... y no pone todo su énfasis... y pone todo su... su atención en... ah... pero cuando te mueras después... en el cielo... leer periódicos... es algo que... hay... desacuerdo... aquel que se abstenga... vendrá sobre el bendición... ajá... o sea... yo prefiero leer a Shakespeare... que leer un periódico en Shabbat... para ser franco... o a Harry... incluso... Harry Potter... bien fan que soy... de Harry Potter... besifrey... hochma... ra'oi... lehimana... mecria... bahem... beshabat... mibnei... kedushat... ha-shabat... seguimos estando en desacuerdo... señor Rabino... y los libros... eh... eh... de sabiduría... es... aconsejable... eh... abstenerse de ellos... en Shabbat... por la santidad del Shabbat... creo que aquí el Rambam... tendría un par de... de desacuerdos... con... con el Rabino Jaime David Alevi... y nosotros también tenemos... desacuerdos... un periodo que te traigan en Shabbat... sí... porque pues la persona que reparte... tus periódicos no es judío... en Israel no hay periódico en Shabbat... en Israel... lo que nosotros llamamos... la edición del domingo... es la edición del viernes... entonces es una... es una edición... el Haaretz... del viernes... es una monstruosidad... eso parece un directorio telefónico... sí... si Freyhock más se refiere a libros de ciencia... pero particularmente de filosofía... ya sabemos que la filosofía... pues es anátema... de... de a veces esta visión... eh... o sea... y con todo Javerim... el Rabino Jaime David Alevi... es uno de los Rabinos... más... ilustrados... y más... o sea... no es un... no es uno de estos... eh... eh... medievales... que tenemos a veces... ahorita... en Brooklyn... en Israel... pero pues... cada cual... es de cierto modo... responsable... pues... tiene su contexto... ¿ok? este texto... es de los años... setenta... creo... setenta... ¿ok? y junticos... las... mis dos grandes... mis dos grandes desacuerdos... con el Rabino Jaime David Alevi... uno es... total... el otro es... una cuestión de un detalle... pero es un detalle importante... vamos a hablar de... apagar y prender fuego... prender y apagar fuego... está prohibido en Shabbat... fácil... aquí es donde está... y en esto... no estoy en desacuerdo... aquí es donde está... seguimos... prender y apagar... electricidad... está prohibido en Shabbat... de acuerdo... igualmente... un aparato que funcione... eléctricamente... como... teléfono... radio... un estéreo... pa'amón... vejadome... el timbre... de la casa... vejadome... hasta aquí... de acuerdo... en Shabbat... no debemos operar... ningún tipo de... aparato eléctrico... aquí está... mi... 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 mi desacuerdo... asuraja... pal atán... vejad... y por qué está prohibido... que din... es... mamás... por qué... nos dice... el Rabino Haim... David Halevi... la electricidad es... no como fuego... es fuego... literalmente... es... mamás... y si esto es cierto... y si esto es cierto... entonces... todo tipo... de accionar eléctrico... en Shabbat... está prohibido... porque es una... melaja... cuando yo apago... una luz en Shabbat... eso es como si... estuviera apagando... una vela... y eso es una... melaja... yo no estoy... de acuerdo... con eso... o sea... estoy de acuerdo... con que uno no debe... manejar... aparatos eléctricos... en Shabbat... pero no estoy de acuerdo... con el análisis... halágico... del Rabino Haim David... Teresa... si tú piensas... que la electricidad es fuego... así sea muy difícil... es irrelevante... si es muy difícil... melaja... es una melaja... y no se nos está... pidiendo... prescindir totalmente... de la electricidad... sino de no accionar... la electricidad... es decir... yo puedo dejar... ese... pero si es absolutamente necesario... y es una melaja... igual te fregaste... porque además... porque además... defíneme... absolutamente necesario... absolutamente necesario... es un juicio de valor... es un juicio de valor... melaja... es una categoría legal... ¿cuál es mi análisis? en mi opinión... la electricidad... eso es... eso no es... eso es... eso es... pikuach nefesh... pikuach nefesh... sin ningún problema... se vuela el Shabbat por encima... ahí no hay pregunta... yo puedo encender... fuego... verdaderamente... fuego... de verdad... para salvar la vida... de alguien... y no estoy cometiendo... ni una sola transgresión... llega alguien... con hipotermia... pues eso no pasa en México... o en Colombia... pero acá sí pasa... alguien sale... en el invierno... y se congela... y entra a la casa... y... y la casa... no la vamos a poder calentar... vamos a prender... un fuego en la chimenea... prendemos un fuego en la chimenea... sin... sin dudarlo... pikuach nefesh... dojeta Shabbat... pikuach nefesh... se pasa el Shabbat por... ¿por qué la electricidad no es fuego? porque la electricidad... a menos... a menos... de que nosotros tengamos... un sistema muy defectuoso... no hace chispa... la electricidad no viene de chispas... sino viene de fuego... la electricidad viene de movimiento... ¿cómo se produce la electricidad que nosotros utilizamos? tenemos un imán... dando vueltas... y este imán dando vueltas... mueve electrones... y los electrones... se mueven por un cable... y llegan a mi hogar... una chispa... es algo tremendamente indeseado... en un sistema eléctrico... yo no quiero chispas... ¿se completa un ciclo? ok... entonces yo no puedo cerrar... eh... eh... puertas... porque completo una pared... no puedo abrir el grifo... de la... de la... de la llave... porque entonces completo un ciclo... ¿ok? la electricidad... tiene el problema... de que la electricidad... hace hoy... muchas cosas... que nosotros antes... hacíamos con fuego... ese es el problema... por eso es que la electricidad... y el fuego... van juntos... van juntos... por eso están asociados... o sea... por eso... a nosotros... no nos cuesta tanto... pensar... que abrir la llave... no es una melajá... pero prender una luz... si lo es... ok... si uno entiende... cómo funciona la electricidad... en nuestras casas... eso no es fuego... no es fuego... no es fuego... de ninguna manera... ok... Makata Patish... terminar... terminar un proceso... entonces... es terminar un proceso... pero es verdaderamente... terminar un proceso... porque entonces hay... o sea... yo lo que estoy abriendo... es un conducto... no es en nada diferente... de abrir un grifo... en esto... yo me... yo sigo... en términos de electricidad... yo sigo... el Pzak Din... del Rabino Zalman... Shlomo Zalman Oyerbach... uno de los Rabinos... más importantes de Israel... que sigue un libro... se llama... Ha Ha Shmal... Galahá... electricidad en la La Ha... donde el tipo examina... todas estas... posibilidades... de que es fuego... dice... no, no es fuego... de que está terminando... uno un conducto... no, no está terminando... un conducto... yara, 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 yara... en mi opinión... ¿por qué está prohibido... la electricidad? es a lo que se llama... Uvdín de Hol... Uvda de Hol... es algo que nosotros... hacemos en... Hol... Javerim... aquí nadie es agricultor... aquí nadie... ara... aquí nadie... avienta... aquí nadie está matando animales... ni faenando animales... ni despescuesando animales... nuestros abuelos... nuestros bisabuelos... tal vez... vivían así... pero Javerim... nosotros hoy en día... ¿qué es lo que hacemos... todo el santo día? prender... en los computadores... en el celular... prender... apagar luces... prender computadores... apagar computadores... prender la estufa... apagar la estufa... etcétera... 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 así es que nosotros... cambiamos el mundo... así es que nosotros... nos comportamos en Hol... durante la semana... ¿quieren ustedes verdaderamente... que el Shabbat sea diferente? absténganse de usar electricidad... no porque es una melaja... no porque es fuego... no porque es terminar un conducto... sino porque es Hol... porque es una actividad... que no pertenece... en el Shabbat... entonces... yo con esto... tengo... dos ventajas... por un lado... preservo... en mi opinión... lo que al menos... tradicionalmente... es el espíritu... del Shabbat... la gente que observa... el Shabbat en el mundo judío... no prende luces en Shabbat... yo no prendo luces en Shabbat... yo no prendo el computador en Shabbat... yo no prendo el celular en Shabbat... no... no prendo nada en Shabbat... pero ¿qué pasa... si por accidente... prendo algo en Shabbat? entonces no estoy yo peleando contra una melaja... sino... es algo... mucho más flexible... por ejemplo... lo que ya habíamos hablado... Javerín... sobre el metro... lo ideal es que todo judío... viva... pueda caminar a la sinagoga... ok... ¿qué pasa si no se puede? ir y sacar... y coger el carro... coger el coche... prenderlo... eso sí es fuego... eso es fuego... eso es fuego... eso es fuego... a todas luces... eso es fuego... eso es una melaja... con una tarjeta electrónica... pasarla por un lector... y eso me monta al metro... y el metro... va solo... o el metro lo maneja un no judío... y eso me acerca a la sinagoga... y la única forma... en la que yo puedo pasar Shabbat... con la sinagoga... si hacer electricidad... es una melaja... me fregué... porque yo no puedo... violar una melaja... para hacer una mitzvá... pero... si... la electricidad... es... simplemente... ufda de holi... es a lo que yo estoy... manejando... de una manera... tremendamente... limitada... pero que me permite... hacer una mitzvá... entonces... ya hay una discusión... posible... si... la electricidad... es melaja... con nombre y apellido... es fuego... entonces... no hay nada... que yo pueda hacer... en cuanto al movimiento conservador... en su mayoría... permitió movilizarse... en vehículo... en Shabbat... ¿está... en la historia... el fracaso... jalágico... del movimiento conservador... mucha gente dice que es este... en mi opinión... esto es... un síntoma... no es la causa... y es teníamos un montón de gente que estaba cogiendo el carro para ir a la sinagoga en Shabbat y que hicieron los rabinos tratar de retroactivamente encontrar una forma de hacer esto entre comillas y en contra el argumento en mi opinión no es un muy buen argumento de que el fuego no es el fuego es un es un derivado de la acción pero no es el centro de la acción cuando yo prendo el carro yo quiero mover el carro no quiero encender un fuego es un argumento medio pero innecesario era innecesario Javerín a las sinagogas ortodoxas cuántas en los Estados Unidos en México en Colombia cuánta gente va en carro casi todos están transgrediendo sí es una melajá sí nadie le preguntó al rabino hay muy pocos judíos o sea este es el una de las dificultades de la modernidad es muy difícil en la modernidad ser 100% observante para poder ser 100% observante de todos los detalles de la ley etcétera 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 que toca en muchos casos hacer aislarse vivir en guetos ok ya sea culturales o sociales o físicos geográficos adivinen por qué porque a través de los últimos 1700 años de historia antes de la modernidad todos los judíos habían vivido en guetos entonces la alajá el contexto de la alajá era el gueto cuando los judíos salimos del gueto entonces ya comienza el proceso de de esta tensión de qué tanto observamos y el mundo judío tiene que aceptar que hay gente más observante y menos observante que ambas tanto los observantes como los no observantes tienen lugar en nuestras comunidades qué es lo que no debemos hacer qué es lo que no debemos hacer en mi opinión públicamente modificar algo que la gente luego no va a cumplir y que acaba comprometiendo la 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 seriedad jalágica de un movimiento la gente que va en carro a las sinagogas ortodoxas sabe que está transgrediendo y si a mí como rabino me preguntan rabino qué hago yo voy a tratar de encontrar una solución menos mala que o sea todas esas soluciones que yo les he dicho lo de contratar un taxista antes de shabbat lo de usar el metro cierto si es una una carta una yo tengo la tarjeta y de alguna manera lo cargo sin heruv cierto me la uso como una una cosa de la de la correa y luego la paso con la mano izquierda le pido a alguien que la pase ninguna de estas cosas es ideal y esto es algo que yo solo sacaría a la gente que me pregunta oiga rabino yo quiero guardar lo más que pueda el shabbat no me puedo mudar al lado de la sinagoga qué hago pero no le voy a decir coja el carro ahí el movimiento más sortí el movimiento conservado en los estados unidos cometió un error garrafal hubiera dejado a la gente venir en carro a la gente que hubiera preguntado oiga rabino y el carro no entonces qué hago trata de hacer esto trata de hacer esto en el mundo sefaradí tradicional en el norte de áfrica en marruecos en algeria en egipto los rabinos sabían que por un lado está la tradición que nosotros como rabinos somos representantes de la tradición que es nuestra labor hacer la tradición vivible a la gente pero aún la naturaleza de la época moderna es que va a haber gente que está más en la tradición y va a haber gente que menos y adivinen qué Javerín esto no es exclusivo de la modernidad esto no nos los inventamos nosotros los reformistas pecadores lean las teshuot del Rambam lean las teshuot de los geonim estamos hablando del año mil del año ochocientos judíos necios ha habido toda la vida el Rambam les manda unas preguntas que uno le sacan canas el tipo que se está acostando con la sirvienta que es cristiana y tiene una moza en el otro lugar el tipo no sabe que eso es adulterio el tipo sabe que es adulterio igual lo está haciendo el tipo que está vendiendo carne no casher o en la en 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 ok esta ilusión que nos han vendido en algunos en algunos lugares de que todos nuestros ancestros eran sadikin eran grandes grandes personas justas que todos comían casher y todos rezaban con tefilín todos los días del año y todos sabían hebreo y todos eran pues prácticamente mega rabinos que se sabía en el talmud de peapa es falsa siempre ha habido gente más observante y menos observante la labor del rabino o de la rabina es manejar la tradición representar la tradición y tratar de hacerla accesible a todos pero sin destruir la tradición ok y hay que y y un rabino que no asuma que la gente va a transgredir es un rabino muy poco sensato mi labor es empoderar a la gente para que haga cada vez más mitzvot si la gente me pregunta rabino y que hago con el carro les voy a tratar de dar opciones que sean mejores que el carro si la gente viene en carro no los voy a discriminar no los voy a castigar no les voy a dar en la cabeza porque porque entiendo que esta gente está haciendo en este momento lo mejor que puede voy a tratar de incentivar los javerim o sea este es el gran problema de la es el gran problema de la hab durante 1700 años la la hab fue dictada para guetos donde los rabinos tenían cierto poder coercitivo cierto si el rambam si el rambam no solo era el rabino era el juez de su comunidad el tipo podía mandar gente a la cárcel el tipo podía poner alguien en jerem entonces alguien que estaba en jerem nadie le hablaba nadie le compraba y la persona se iba a la ruina se arruinaban entonces la gente tenía poder coercitivo ningún rabino hoy en día por fuera del mundo ultra ortodoxo tiene poder coercitivo Jaberim entonces cuál es nuestro poder cuál es mi poder Jaberim ustedes viven ustedes ni siquiera viven en el mismo país ustedes creen que yo sé ustedes creen que 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 yo puedo garantizar que ustedes guardan Shabbat que ustedes guardan Kashrut cuál es el poder que yo tengo sobre ustedes no es coerción yo no les puedo mandar la policía jalágica a que se les meta la casa y me asegure que ustedes están guardando cashero que o que no están prendiendo la televisión en Shabbat cuál es el poder que tengo yo no es un poder coercivo es un poder persuasivo y es el único poder que tenemos los rabinos hoy en día por fuera de pequeños reductos dentro del mundo ultraortodoxo mi poder es tratar de persuadirlos de que guarden la la persuasión no coerción la coerción ya no existe esa es la naturaleza de la modernidad para bien para mal le guste a los rabinos los rabinos todavía pensamos pensamos que nosotros hacemos un sac y todo el mundo nos para bolas no pero el rabino dijo y entonces tenemos que quemar los iphones ni siquiera pasa en el mundo ultraortodoxo ustedes han visto estos videos ridículos de gente por allá rompiendo los iphones son cinco gatos los rabinos prohíben y hay mucha gente que dice ok el rabino prohibió pues yo igual tengo mi iphone el rabino este prohibió la televisión tengo la televisión en el closet hay gente que si hay gente que si le hace caso a sus rabinos en la mayoría de los casos la gente le hace un caso limitado a sus rabinos incluso dentro del mundo ortodoxo pero la inmensa mayoría del poder rabinico hoy en día es persuasivo yo trato de persuadirlos ustedes de que esto tiene valor de que estos comportamientos son consistentes con la tradición y tienen beneficios físicos y espirituales y mentales y y ustedes o me creen o no me creen o lo que lo que sé que está pasando tratan de creerme y a veces se puede y a veces no se puede selavi 92 mutarlo arroj shaon hashmalim e eref shabbat shikbe ve adlik be shabbat está permitido poner un temporizador un timer un timer eléctrico en shabbat antes de shabbat para que se prenda y se apague en shabbat que interesa no somos ludistas ludistas l u d no nudistas tampoco somos nudistas no queremos destruir las máquinas y no nos vamos a sentar en la oscuridad como entonces dado que la electricidad está prohibida ya les di mis razones de que modo está prohibida no es en tanto melajá sino es podríamos llamarlo espíritu del shabbat pero eso no significa que no podamos beneficiarnos de la electricidad lo que yo no puedo hacer es cuadrar el temporizador el timer en shabbat si yo puse el timer para que se apague la luz o sea antes de shabbat para que se apague la luz en shabbat en una hora determinada que puedo hacer yo puedo postergar la hora en que se apague la luz entonces tengo tengo el timer y digo que la luz se va a apagar a las 11 de la noche eso por lo general es moviendo una perillita o levantando unos dientecitos ¿saben de lo que estoy hablando? siempre me toca dibujarlo no es algo común acá en Estados Unidos es súper común es un bicho así que tiene un dial y yo lo conecto a la pared y luego conecto la lámpara conecto la olla conecto lo que sea y el dial tiene horas entonces yo digo son las 5 de la tarde y tiene cositos que dice la cosa se va a prender a las 7 de la noche y se apaga tipo 11 y yo dejo esto prendido despacito lo que nos está diciendo es que yo puedo extender si la luz está prendida por ejemplo de 6 a 11 pero tengo unos invitados y le estamos pasando buenísimo y nos estamos tomando unos unos votkirris y la estamos pasando y quiero extenderlo puedo extenderlo puedo mover la perillita y decir bueno que la luz se apague a la 1 de la mañana y así tengo más tiempo con mis amiguitos todo bien pero yo no puedo adelantar el timer para que la luz se apague antes a menos de que en la casa hay un enfermo que no pueda dormir por la luz entonces en ese caso yo puedo adelantar el timer para que la luz se apague en 10 minutos cierto se me enferma un niño bueno mando los invitados a la casa bueno apaguemos esta luz para que el niño pueda dormir y no la apago sino que muevo el timer justo antes de que se vaya a apagar y ese timer y en 10 minutos esa luz se apaga no lo adelanto tanto para que no se vaya a apagar inmediatamente un sensor de movimiento no es un timer un sensor de movimiento es como un switch es como un interruptor no está permitido adelantar el reloj del timer para adelantar su encendido solo para una mitzvah para aprender más Torah o etc pero puedo mover las cosas puedo mover los el aparato del timer para que la luz se prenda más tarde camilo camilo ahí está la diferencia de pensar que esto es ufda de hol o no ufda de hol o sea que entre que sea una melaja y que sea ufda de hol si es una melaja yo en efecto no puedo pasar por ningún sensor de movimiento si es ufda de hol si simplemente es algo que yo pues procuro no o sea procuro hacer para preservar una una vivencia una experiencia de shabbat diferente pues si puedo evitarlo lo evito pero si no puedo evitarlo y es la única forma que puedo pasar por la puerta pues paso por la puerta y no se acabó el mundo ok o sea la electricidad o sea y esto lo hago Javerín o sea mi argumento es mi argumento obedece a dos motivaciones uno científicamente la electricidad no es fuego parece que es una que es una analogía incorrecta segundo el mundo moderno está tan lleno de electricidad cada vez más que si verdaderamente volvemos esto una melajá por supuesto que o sea en el tal mundo no hablan de electricidad la electricidad se va a volver melajá y en el mundo y en el mundo muy observante en efecto tiene el estatus de melajá pero esto va a causar muchísimos problemas porque hoy en día hay tanta electricidad que nos rodea que nosotros incluso de manera inintencional estamos estamos prendiendo cosas y apagando cosas sin querer y esto causa un problema si yo ando por el mundo prendiendo o sea en mi en mi en mi barrio en mi calle hay casas que tienen sensores de proximidad si esto fuera una melajá yo de buena fe no podría salir a la calle en mi casa de noche a dar un paseo está haciendo calor en la casa vamos a dar un paseito a disfrutar la brisa y pum 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 prendo tres luces en la casa de mis vecinos son luces así halógenas de mercurio pues eso es para contra los ladrones pero eso lo voy a emprender son los gatos y los perros y la gente que pasa por la calle yo sé que esa luz se va a prender entonces si es melajá pues que hago no salgo de mi casa o sea a mí me parece que esta cuestión de Uvda de Hol es muchísimo más razonable muchísimo más razonable por un lado y por el otro lado preserva yo no estoy no ando por el mundo prendiendo y apagando luces prendiendo estéreos y apagando estéreos prendiendo el computador apagando el computador pero pues si se prende o sea el famoso el famoso cosa que yo hago de la luz en la nevera tan 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 cierto entonces hay una luz que cuando uno habla de la nevera se prende la luz que hago yo yo antes de Shabbat cuando me acuerdo que es la mayoría de las veces voy desenrosco el bombillo cuando hablo de la nevera no se prende la luz que pasa si se me olvida si es una melaja me fregué y no puedo abrir la nevera en todo el Shabbat o si abro la nevera no puedo cerrarla pero si es una melaja me fregué la nevera tiene que quedarse abierta pero en este caso si es simplemente un dado de golpe pues digo ay mejor para el próximo Shabbat pero pues no me va a impedir alimentar a mi familia no me va a impedir no gastar tanta electricidad pues dejar una nevera abierta imagínense toda la electricidad que gasta toda la comida que se pierde esa es esa es el la moderación que yo trato de alcanzar con la electricidad yo no utilizo electricidad en Shabbat yo dejo mis luces en un temporizador dejo la luz del baño prendida no prendo luces no prendo electrodomésticos pero si se me queda prendida la luz de la nevera no es el fin del mundo puedo abrirme nevera y puedo cerrar mi nevera esa es mi aproximación quieren ser estrictos sean estrictos ahora el rabino David está asumiendo que encender un foco en Shabbat es una melaja esto es lo que lo va a llevar a varias de sus conclusiones está fluyendo el flujo eléctrico y hay un apagón se va a la luz yo puedo agarrar el timer y apagarlo o modificarlo para que la luz no se prenda cuando vuelva la luz porque a veces pues la luz vuelve con mucha fuerza y puede dañar el aparato y si estaba apagado el timer yo puedo moverlo porque si hay un apagón pues tanto el timer como el flujo eléctrico está suspendido yo simplemente estoy moviendo algo para que se prenda la luz cuando vuelva el flujo eléctrico aquí está lo de la nevera una puerta que al abrirla prende un bombillo es para el pashut es simple es obvio que yo no puedo abrirla en Shabbat igualmente la puerta de una puerta que yo abra con un botón no puedo pasar por ella en Shabbat ¿qué pasa con estas escaleras eléctricas? ¿cierto? si yo pues paso por un molo paso por un y hay escaleras eléctricas puedo usarlas en Shabbat pero si son estas escaleras que yo tengo que poner el pie para que comiencen a andar está prohibido los elevadores hay lo que se llama un elevador de Shabbat que es un elevador que yo no tengo que presionar nada sino que se abre en un piso sube al otro piso se abre esto en muchos hospitales en Nueva York en Israel hay de esto pero es pichar el botón prender el botón del ascensor en Shabbat para el rabino David Jalevi está prohibido ¿por qué? porque él cree que la electricidad es fuego ¿ok? si dejas apagado el foco del refrigerador está bien eso es lo que hago yo yo apago yo desenrobo el botón el fuego el huevo se apagó el bueno el botón el pie el botón está prohibido la electricidad en el abogado